Bienvenidos a Animalitis. En este episodio, desde su historia ancestral en Japón, hasta sus rasgos distintivos, pasando por su personalidad independiente y su creciente presencia en la cultura popular, te sumergirás en el mundo de este encantador canino, el Shiba Inu. Comencemos. El Shiba Inu es una raza de perro de caza originaria de Japón. Es la más pequeña de las seis razas originales y distintivas de perros tipo Spitz nativas de Japón. Su nombre se traduce literalmente como perro de matorral. El nombre proviene de las palabras japonesas Shiba, que se refiere a un tipo de arbusto o matorral, e Inu, que significa perro. La razón detrás de este nombre se debe a la función histórica del Shiba Inu en la caza. El perro se encargaba de hacer que los animales salieran de su escondite en los matorrales, para que los cazadores pudieran capturarlos más fácilmente. Por lo tanto, el nombre refleja la naturaleza de su trabajo y su papel en la caza en terrenos montañosos y boscosos. Es un perro pequeño, alerta y ágil, que se adapta muy bien a terrenos montañosos y senderos para caminatas. El Shiba Inu fue criado originalmente para la caza. Tiene una apariencia similar a otras razas de perros japoneses como el Akita Inu o el Hokkaido, pero el Shiba Inu es una raza diferente con una línea de sangre, temperamento y tamaño, distintos a los de otras razas de perros japoneses. Es una de las pocas razas de perro antiguas que todavía existen en el mundo. El Shiba Inu ha sido reconocido como una raza basal, que antecede a la aparición de las razas modernas en el siglo XIX. A pesar de los esfuerzos por preservar la raza, el Shiba casi se extinguió durante la Segunda Guerra Mundial debido a una combinación de escasez de alimentos y una epidemia de moquillo después de la guerra. Sus orígenes surgen en el Asia Meridional, registrándose los primeros indicios de la llegada de este perro al Japón, sobre el año 2000 a.C., y eran descendientes de perros salvajes del sur de China. El Shiba tiene una estructura compacta con músculos bien desarrollados. Tiene un pelaje doble, con el pelaje exterior siendo rígido y recto, y el pelaje interior suave y grueso. El pelo es corto y uniforme en la cara, parecida a la de un zorro, las orejas y las patas. El pelo de la cola es ligeramente más largo y se abre en forma de cepillo. El Shiba tienden a mostrar una naturaleza independiente. Es una raza relativamente meticulosa y siente la necesidad de mantenerse en un estado limpio. A menudo se les ve lamiendo sus patas y piernas, al igual que los gatos. Debido a su naturaleza meticulosa y orgullosa, los cachorros de Shiba son fáciles de entrenar para hacer sus necesidades en el lugar adecuado, y en muchos casos aprenderán por sí mismos. En general, basta con que su dueño los saque al exterior después de las comidas y las siestas, para enseñar al Shiba la forma apropiada de hacer sus necesidades. Una característica distintiva de la raza es el llamado grito Shiba. Cuando se sienten suficientemente provocados o infelices, el perro emitirá un grito fuerte y agudo. Esto puede ocurrir al intentar manejar al perro de una manera que él considere inaceptable. La altura a la cruz para un macho es de 40 centímetros y de 37 centímetros para la hembra. El peso para los machos oscila entre 10 y 13 kilos y en las hembras oscila entre 7 y 9 kilogramos. Su esperanza de vida promedio es de 12 a 15 años. El ejercicio, especialmente los paseos diarios, es preferible para que esta raza viva una vida larga y saludable. El perro Shiba más longevo conocido, llamado Pusuke, falleció a los 26 años a principios de diciembre de 2011. Pusuke fue el perro más longevo conocido en ese momento y vivió 5 años menos que el récord mundial del perro más longevo. A pesar de no ser una raza de perro popular fuera de Japón, el Shiba Inu se ha vuelto popular en Internet. La imagen del Shiba Inu ha sido utilizada para numerosos logotipos de empresas. Incluso hay criptomonedas representadas con una imagen del Shiba Inu. En 1920 se le aplicó el nombre de Shiba a la raza, puesto que Inu solo significa perro. Los Shiba Inu nos han cautivado con su independencia, su hermoso pelaje y su singular personalidad. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia, la belleza y el encanto de los Shiba Inu. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¡Hasta la próxima aventura! Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!